muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis pues ya estamos de vuelta de esas cortas vacaciones y vamos a entrar otra vez a saco a ver qué es lo que nos traen esta semana pero bueno como ya habéis visto en el título del vídeo vamos a hablar de este último mes el mes de agosto y lo que han hecho en él como estos vídeos tienden a ser largos bueno no me voy a enrollar así que empiezo directamente a eso sí antes de empezar nada pues pediros predisculpas porque tengo la nariz un poco así como atorada y si notáis la voz rara bueno pues ya sabéis así que bueno pues ahora vamos al lío equipo de inteligencia artificial durante este último mes este equipo bueno pues ha estado trabajando en la primera iteración de los comportamientos de combate esta primera implementación pues bueno incluye básicamente un poco de organización estructural diferentes tácticas que pueden tomar estos personajes y de esas evaluaciones durante el combate que al fin y al cabo bueno pues redunda en que para el jugador vamos a notar una experiencia de combate mucho más estable e interesante ahora es algo que ya hemos comentado muchas veces hasta ahora bueno pues los enemigos tendrán diferentes comportamientos en espacios abiertos o en espacios más cerrados para la hora de cubrirse dependiendo si estáis en varios pisos piso de arriba piso de abajo está hablando en fps no que no lo indican pero bueno por el contexto se entiende además de esto también empezaron a implementar lo que es el tema de los diferentes tipos de disparo para estos npcs que estos tipos de disparo bueno básicamente son a lo mejor ráfaga o disparos de uno en uno pero bueno estos tipos diferentes no pues también afectarán a la experiencia de juego de la con la interfaz no vamos a con esta ella perdona por ejemplo siendo un personaje que está asustado o un soldado que está asustado y no tiene experiencia pues disparará todo lo posible a saco no y a lo mejor tiene mucha menos puntería y por supuesto malgastando balas a tope no pues un soldado mucho más entrenado pues realizará menos disparos y más certeros lo cual bueno pues es interesante en cuanto a las naves bueno pues también han estado trabajando en su inteligencia artificial de manera que bueno esos parámetros de comportamiento varían dependiendo de diferentes situaciones no todo esto ya hemos hablado un poco en otras en otros reports no aparte de este en cualquier caso bueno pues ahora mismo por ejemplo han empezado a usar una nueva funcionalidad que sería la de proteger a un a un objetivo claro está esta nueva funcionalidad pues hace que vuelen de manera diferente dependiendo de la cantidad de enemigos el ambiente que hay el daño que han infligido etcétera de manera que bueno al fin y al cabo en generar un comportamiento más realista además de lo dicho pues siguen trabajando en esa implementación de la búsqueda de caminos de las naves en un espacio 3d básicamente tienen que tratar bueno pues con la posición que tienen con la velocidad y a dónde quieren llegar y con eso están ahí haciendo sus mejoras para que las naves no anden chocándose aquí y allá como si fueran patos descabezados pero lo que es el tema de navegación también afecta a los npcs y es que bueno pues están trabajando también en tratar de solucionar los problemas que han generado los propios npcs cuando caminan por las distintas estaciones cuando esas estaciones se generan de manera aleatoria o procedimental no aleatorio me he expresado mal claro no funcionan correctamente de una manera automática y están revisando a ver qué es lo que pasa con estos caminos que tienen que seguir de una manera automática y no lo pasa pasamos al equipo de animación el cual bueno pues es una cosita muy escueta básicamente han pasado el mes de agosto mejorando animaciones in-game lo dejan ahí han mejorado y han progresado en el bar en el camarero muy bien y aparte de eso bueno pues están planeando empezar a grabar una serie de experiencias mock-up capture motion eso de captura de movimiento de cosas que están por implementar así que eso es lo que nos han dicho de este equipo bueno pues le pasamos al siguiente equipo el equipo de arte pero en el medioambiental no pues este agosto de estudiar este equipo de arte medioambiental ha estado trabajando en assets piezas no para las cuevas podemos esperar los jugadores bueno vamos a encontrar minerales y cosas recogibles no items items recogibles dentro de las cuevas cuando las exploremos lo cual bueno pues ya lo dicen aquí pero evidentemente ya es algo que habíamos observado en para el próximo parche 3.7 lo podemos ver en el road map y bueno es algo que va a estar muy interesante desde el punto de vista planetario se han hecho algunos progresos en microtech y ya también algo muy interesante algunos algunas mejoras técnicas eso viene bien porque funciona para todos los localizaciones existentes y todos los planetas en general vamos a ver mejoras visuales mayor consistencia entre el suelo y la órbita también una correlación con los efectos especiales de la superficie etcétera bueno una serie de mejoras que afectan a todos los planetas lo cual pues bueno pues mejor muy bien perfecto pasamos al equipo de arte pero este caso el de naves el cual uno pues sigue trabajando en la vano defender que está tardando muchísimo y en general bueno pues nos dicen que prácticamente todo lo tienen terminado funciona prácticamente todos nos lo dejan así como funciona correctamente y está bueno esta fase está cerca de estar completada sin embargo bueno pues aún tienen que preparar esos esos niveles de daño diferentes no que puede ser capaz de soportar esta nave pues tienen que trabajar en ello eso sí sí que han hecho un avance significativo en cuanto a la proler no la nave de barín y bueno pues básicamente están haciendo sus interiores en cuanto al exterior estaban en fase de grey box y están a punto ya de terminarla también han arreglado algunos bugs relacionados con la balista y también algún que otro problema relacionado con la 890 jam pasamos ahora al equipo de arte pero la sección de armas bueno pues el equipo empezó el mes cerrando lo que es el añadido a la multi herramienta para poder permitirnos esa minería es lo que vamos a tener dentro de poquito también han terminado o está terminando el cañón láser fl 33 están ya aplicándoles los últimos toques así como a la pistola herbert y gang work salvo frag pistol toga en cualquier caso bueno pues siguen trabajando también en esos añadidos no esas acoples que podemos poner pues esas mirillas punto rojo en mirilla de larga distancia o incluso ese silenciador que vimos anunciado bueno en general están trabajando en todo este tipo de cositas pasamos al equipo de audio el cual bueno pues ha estado trabajando básicamente en algunas de las características que vamos a encontrar en la 3.7 empezando por bueno pues estas armas que acabamos de comentar la clon en fl 33 pues los sonidos asociados también la pistola de fragmentación salvo está que están bien con sus sonidos y todo lo que supone en la minería fps el tema de la multi herramienta y los objetos no recogibles bueno pues todos los sonidos que están asociados también por supuesto y en las naves bueno pues 890 ya han estado trabajando un montón en estas nuevas vanguard bueno está estas actualizaciones de la vanguard y además de esto pues también han hecho algunos arreglos no el sistema de música rebalanceando lo también añadiendo música nueva y bueno sobre todo el tema de cuando te acercas a las estaciones de descanso y bueno el star map también han recibido algún detalle así de audio y aparte de todo esto pues esas torretas remotas también han recibido algunos cambios con respecto al audio pasamos con el equipo de back-end services el cual bueno pues es pasó a agosto solucionando algunos bugs con los sistemas actuales y aparte de esto ha empezado a trabajar en un nuevo servicio de recursos el cual es el que se va a encargar de colocar y seguir no pues todos esos recursos naturales que vamos a encontrar en los cuerpos celestiales no en los planetas supongo que enlazado también al nuevo sistema de minería de cuevas y de recoger cosas así que bueno pues todo esto va a estar metido dentro del star engine no que esa tecnología planetaria que es la que usan y va a ser preparada ya para poder usarse dentro del juego así que pues perfecto pasamos al equipo de personajes el cual es muy pequeñito pero me hace gracia una frase porque además te la dejan así como entre dos entre dos comas que parece que no está ahí pero está dice el último mes el equipo de personajes ha continuado trabajando en armaduras bien es perfecto más armaduras están probando cosas importantes para la citizen con y así te dejan probando cosas importantes para la citizen con aparte de eso bueno pues han estado re texturizando algunos assets dentro del universo persistente pues para que se ven así más bonitos y también bueno pues la armadura de caza recompensas la cual pues ha entrado en el estadio en el estadio de alto poligonado así que bueno siguen trabajando en ello pasamos ahora el equipo de diseño el cual bueno se ha estado trabajando lo que es la economía dentro del juego porque bueno vamos a van a añadir lo que es todo el tema de la minería fps y esto pues incluye nuevos materiales dentro del juego y hay que ver bueno pues como los distribuyen y cómo afectaría esto a lo que es la economía supongo que también relacionado un poco con esto bueno pues tenemos un nuevo personaje dador de misiones un nuevo personaje que nos va a dar una serie de misiones las cual actualizarán a otros personajes que también darán misiones lo cual pues está muy interesante tienen otro tipo de misión que es que está en modo prototipo pero están trabajando en ella y aparte de esto están a punto de añadir un enorme esas propias propias palabras una enorme cantidad de items nuevos van a ser añadidas a las tiendas de manera que bueno que tendremos que estar atentos cuando la 3.7 llegue al ptu bueno para ver qué es lo que añaden y qué es no pasamos ahora al equipo de características dentro de gameplay bueno pues este equipo ha estado ocupado lo que es todo el verano trabajando a través de una serie de metas que tienen que no van a revelar hasta el final del último cuarto de 2019 revelar hasta el final del último cuarto de 2019 pero bueno aquí sorpresas aquí ocultando las información deliberadamente o sea el equipo de gameplay está ocultando nos algo que van a desvelar dentro de relativamente muy bien y más allá de eso bueno pues han hecho mejoras en el comb link de la interfaz en que tiene para la alfa 3.7 también mejoras en voip y foip ya sabéis voz y cámara a través de ip dentro del juego y también han hecho algunas mejoras en cuanto a algunos personajes para la 3.7 cuando creas un personaje muy bien pasamos ahora al equipo de características pero de vehículos no nos dan muchos detalles aquí básicamente se subdivide también en el equipo de eeuu y equipo de europa el equipo de eeuu sigue trabajando porque ya llevan bastante tiempo en un vamos a resumirlo en que están rehaciendo o re mejorando el sistema de físicas del juego cuando esto esté completo pues básicamente va a resultar en que el juego va a ir mejor va a tener una mejor performance en general aparte de esto podemos antes han ayudado a arreglar algunos bugs para la 3.6 en cuanto al equipo de europa bueno pues básicamente está ayudando o sea está trabajando con el tema de la iluminación dentro de dentro de lo que son las cabinas y aparte de esto bueno pues están terminando y puliendo algunas características para añadirlas a lo que son los vehículos por supuesto mejoras en over mode y algún que otro bug mejoras en el over mode que básicamente van a casi sustituirlo no ya sabéis para la 3.7 con ese nuevo modo de ayuda de fcs que te baja la velocidad está por ver todo esto a ver a ver cómo lo implementan pasamos ahora al equipo de gráficos el cual se ha pasado a agosto pues empujando trabajando lo máximo posible para lo que es el shading esas mejoras de sombreados y tal pero desde el punto de vista de lo que son planetas está a punto de estar terminado lo cual bueno pues dicen o ellos mismos ven que tienen unos resultados extremadamente prometedores lo cual son son palabras que juntas molan mucho resultados extremadamente prometedores muy bien todo lo que es el código del planeta no todo eso que se genera no de manera procedura ha sido optimizado a mano de manera que en general pues funciona más rápido y mejor lo cual pues perfecto aparte de esto también este este equipo ha sido sigue trabajando en el sistema de paletas de tintado no para tintar cosas esto está a punto de estar terminado tal y como ellos dicen así que bueno pues en general esto va a servir para el medio ambiente para cualquier tipo de arte props assets en general lo cual pues está muy bien también va a ver eso que sirve esto bueno pues incluye una enorme variedad de colores también de pegatinas no por así decirlo vamos a llamarlo pegatinas no por ejemplo las marcas de un golpe o por ejemplo lo que es el logo de una empresa todas esas cosas que son como entre comillas pegatinas pues todo eso será mucho más fácil de poner en el juego etcétera por último también siguen trabajando para una simulación de luz en cuanto a lo que es la linterna fps una simulación mucho más realista bueno se están trabajando en ello mucho más interesante no para lo que son ambientes oscuros pasamos al equipo de diseño de niveles el cual pues también ha hecho entre comillas poquito o no nos quieren decir mucho básicamente dicen que han estado trabajando en diferentes nuevas localizaciones durante agosto no dejan ahí también trabajan en new babach que ya sabéis que es esta próxima fase de la zona de aterrizaje perdóname que la encontramos en la fase de grey box y bueno pues también están trabajando en estos nuevos interiores modulares de las estaciones así que pues ahí lo dejan no dicen nada más pasamos al equipo de iluminación que básicamente está trabajando bueno pues esa atmósfera no dentro de las cuevas que vamos a encontrar en la 3.7 bueno pues es el reto que han tenido es encontrar un equilibrio correcto entre una oscuridad creíble no una atmósfera cinematográfica y también de alguna manera tratar de evitar que los jugadores sean nosotros nos perdamos demasiado nos han tienen que coger un equilibrio no para que todo esto quede bien bueno aparte de esto han estado trabajando un poquito en nueva y ya sabéis que bueno pues habrá que eliminar evidentemente y también en las paradas de descanso en los nuevos interiores bueno pues también una iluminación algo más dinámica pasamos al equipo de narrativa al cual bueno hemos estado trabajando un poco con esas líneas que dicen nuestros enemigos o otros npcs que sueltan de vez en cuando en inglés lo llaman white lines no esas líneas de diálogo sueltas básicamente están enlazando las todas para que tengan sentido de una u otra manera no de manera que se va a ampliar esa especie de lore detrás de lo más aparte de lo esencial aparte de lo básico no de lo que puedas leer no pues un poco para dar esa sensación de que todo está interconectado aparte de eso bueno pues están trabajando en lo que es la cocina vanu con la cosa que lo que podríamos encontrar o lo que los vanus se dedicarían a cocinar bueno también algunos estilos de combate podríamos ver en el futuro pero en general que nos dicen que todas estas cosas básicamente las vamos a ver en la citizen con bueno no todas nos ha dicho que lo veremos en el jump point de tal cual la revista pero eso es lo más probable citizen con pasamos al equipo de props el cual bueno pues se divide a su vez en dos empezamos por el de reino unido el cual ha usado la mayoría del tiempo en trabajar el 890 jam y cuando han terminado o parte de este equipo también ha seguido trabajando en los props que encontraremos en la 3.7 de las cuevas bueno eso lo vamos a ver dentro de relativamente poco así que perfecto en cuanto al equipo dentro de eeuu ya no el de inglaterra han desarrollado una herramienta la cual le permite acelerar la velocidad con la que creas una una sed no en general en esto qué implicación tiene bueno pues que si ellos trabajan más rápido nosotros estamos más felices puntos así que ahí están aparte de eso también han sido trabajando en nuevo en cuanto al equipo de calidad bueno pues básicamente han estado probando una serie de programas internos que no afectan al usuario pero si a ellos básicamente uno que les permite realizar una observación visual en vivo de lo que están haciendo de una manera bueno pues mejor no perfecto ahí están por otra parte fueron los primeros en probar la 890 jam y aparte de esto pues no pasan trabajando han trabajado juntos a otros equipos bueno pues básicamente para ver qué cantidad de gente debe de haber habitando en horizon para que eso resulte resulte creíble y no haya problemas no te van estaba hablando con el equipo de calidad que básicamente son los que están trasteando con el juego constantemente el equipo de animación técnica pues bueno si han estado trabajando básicamente en la nueva multi herramienta en los añadidos para las armas y por supuesto las armas nuevas y algunos bugs que estaban relacionados con animación diseño etcétera así que bueno tampoco explica mucho más en eso han estado en cuanto al equipo de arte técnico básicamente ha sido trabajando en las caras no mientras que escuadrón 42 ya tienen una serie de actores que tienen sus caras perfectamente tomadas no con gran calidad en el universo persistente necesitan constantemente nuevos personajes que den misiones bueno pues con una calidad mínima no para ello bueno pues están trabajando en expresiones de gran detalle iba así para ello están usando una especie de escáneres faciales todo esto se resume bueno porque están trabajando para hacer mejores caras ya no sólo para los npc sino también para nuestros personajes y que al final sean todos únicos interesantes y por último pero no menos importante el equipo de efectos especiales el cual bueno pues por supuesto ha trabajado en la 890 ya todos los motores etcétera pues han estado en ello en cuanto a las armas también estas nuevas armas que van a que van a implementar está salvo frag pistol también la l-33 y el nuevo lanzacohetes que está también por venir bueno pues algunas cositas extra también han estado haciendo el equipo de efectos especiales más allá de esto han estado trabajando en lo que llaman ellos el efectos planetarios versión 4 que básicamente lo que mejora son los niveles de detalle que son este sistema que ya lo hemos comentado otras veces y que bueno básicamente afecta directamente a los tipos de superficie pues están en ello bueno está en ello en la descripción es progresan han progresado bastante también en cuanto a los niveles de detalle pues están añadiendo una serie de partículas esto es algo interesante a nivel técnico pero bueno una serie de partículas que ellas mismas ya vienen enlazadas por así decirlo vienen en un pack con diferentes niveles de detalles en ellas lo cual bueno pues pueden permitirse por ejemplo poner una tormenta de volvo una tormenta de arena en un planeta arenoso que se vea desde el espacio de una manera pequeñita y tal y usando el sharing en la iluminación y también estos niveles de detalle bueno pues se mejoraría mucho a medida que te vas acercando y todo esto de una manera no más o menos automática es como como tratan de decirlo sin tener que hacerlo todo a mano lo cual pues sería una locura y por último pero no menos importante también están trabajando una serie de prototipos que ellos llaman houdini basados en houdini no bueno ellos sabrán la cual bueno pues por ejemplo puedes incluir una construcción completa generadora de con todo su contenido etcétera que lo genera más rápidamente y puedes puede estar definida por un set de reglas esto dicho así pues parece un poco un poco árido no no yo tampoco entiendo muy bien así de repente pero vaya básicamente entiendo que todo está todas esas cosas lo que les permite es crear más rápido y más o sea más cantidad y más rápido lo cual pues bueno eso siempre es mejor para nosotros porque a ver si se dan un poco de prisa y bueno pues esto ha sido todo así que este es el report de agosto el cual uno pues está bien básicamente ya nos están enseñando las primeras cositas o nos están avisando de que las las cositas que vamos a ver en la citizen con lo cual está muy interesante y bueno pues esto ha sido todo chicos ya espero que os haya gustado si ha sido así ya sabéis comentario decirme que pensáis que os ha parecido este mes de agosto para el trabajo que han hecho suscribir si no estáis suscritos ya sabéis que la campanita os avisa para cuando subamos cada vídeo si la marca es mejor y ya está se despide el ciudadano nubis nos vemos en el universo chicos chao chau